Mi nombre es Daniel Niño de Rivera, soy Cinta Café 3 grados bajo el profesor Mario Delgado de la Academia Renzo Gracie. Hoy les vamos a traer una técnica nueva, como antes lo hacíamos cada semana, vamos a intentar recuperar esa costumbre que teníamos de regalarles una técnica y pues espero que la disfruten. Esta semana vamos a estar viendo cómo abrir la guardia de Jiu Jitsu. La guardia cerrada antes era muy común, últimamente se ha perdido un poco pero sigue siendo una de mis posiciones favoritas y es muy fuerte tener una guardia cerrada, saber cómo abrirla es fundamental en tu Jiu Jitsu para poder progresar a una mejor posición y poder atacar y someter a tus oponentes. Vamos allá. Entonces, en la guardia cerrada, lo que está pasando es que mi oponente con sus piernas controla mi cintura pélvica y lo que él está buscando es desequilibrarme para buscar un underhook, un mata gigantes, un head and arm, para controlar mi cintura escapular. Controladas mis dos cinturas, él puede empezar a generar ángulo y someterla. Es una de muchas maneras. Entonces, debemos de comprender que lo último que yo quiero es dejar que él controle mi cintura escapular. Él ya está controlando mi cintura pélvica. Entonces, yo debo de buscar mantener sus hombros en el contrapiso para que yo, en este momento, esté controlando su cintura escapular. De esa manera, limito su movimiento y sus ataques. Entonces, cuando él me quiere jalar, yo puedo mantener la distancia entre él y yo. Ahora, una vez que logro mantener la distancia, manteniendo postura, que es la capacidad de mantenerme erguido sobre de él, y base, que es la capacidad de mantenerme equilibrado sobre de él, voy a proceder a pararme. Voy a levantar una pierna, la otra pierna. ¿Sí? Muy importante que cuando levanten mis piernas, no las regale yo, acercándolas, y él me las pueda empezar a atacar. Cuando levanto yo mis piernas, debo de hacerlo de tal manera que queden lejos de sus brazos y no los pueda él agarrar. Levanto una pierna, levanto la otra pierna, y voy a empezar a pisar hasta que mis plantas, las plantas de mis pies, estén bien asentadas sobre el piso. No debo buscar quedar en puntas, ya que esto no me va a permitir abrir su guardia. Una vez que está la planta de mi pie en el piso, voy a alinear mi rodilla con su coxis, y me voy a sentar hacia atrás para que se deslice, y cree yo presión mecánica sobre su pelvis. Eso va a forzar que sus talones se abran, y voy a quedar en una posición de combate, ¿sí? para poder hacer el kneeslice, que tenemos en los videos previos. Para hacer el kneeslice, lo que yo voy a hacer es cruzar la pierna, buscar siempre el underhook. El underhook es vital a la hora de hacer el kneeslice. Voy a cruzar, ¿sí? Voy a cerrar el head and arm, o puedo mantener la base afuera. A mí me gusta mucho cerrar el head and arm, pasar la pierna, y ahora voy a deslizarme hacia afuera, y voy a empezar a controlar a lo que son 100 kilos. ¿Ok? De nuevo. Vamos a mostrar todo de una manera fluida. Controlo las axilas. Eso me da control sobre la cintura escapular. Mantengo postura y vaso. Levanto una pierna, levanto la otra pierna, sin acercarlas a él. Ahora, no es irme hacia el frente, eso va contra todo mecanismo que me favorece. Tengo que irme hacia atrás apoyando toda la planta de mi pie. Ahora, voy a buscar cruzar la pierna y mi underhook. Una vez que tengo el underhook, me empiezo a deslizar, quiebro la cadera, y recupero mis 100 kilos con un buen crossface. Última vez. Postura, base. Esperamos les haya gustado la técnica, esperamos les sea útil. Si están en Puebla, no duden, venid a entrenar. Igual en México tenemos academias por todo el país. En Estados Unidos también está la cadena matriz de Nueva York. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana.